muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend y lo que vamos a hacer el día de hoy pues es grabar la guerra es día de guerra y de guerra bueno tenemos potenciador de expresión vaya ahora la que lo ponen porque encima es uno de los buenos es de los que duran cuatro días o sea que si tú tenías muchos legendarios atareados ahí en lo que vendría a ser el almacén pues viene de lujete de lujete de lujete o si quieres tratar de sacar algún cruce en especial no de algún legendario pues también viene bien porque podrías activar camala que de hecho es lo que yo debería hacer pero a ver es que mi cámara me parece que estaba en cooldown ahora señora camala así le quedan dos horas o sea que lo que yo voy a hacer es activar camala y porque generalmente cuando tratamos cuando activamos camala pues se nos re satura la como vendría a ser la torre no entonces con esto viene de lujo yo estoy tratando de sacar un bad a magma que me acaba de salir uno madre mía hay que grabar para que salgan legendarios me acaba de salir un bad a magma sigue pues bien bastante bien ya no voy a adelantar nada y por qué porque quiero un bad a magma porque en la otra cuenta tengo muchos bad a magmas entonces en esta me gustaría tener muchos también por un lado y por el otro en la otra cuenta tengo algo de 25 mad a magmas mi meta es llegar a tener dos bad a magmas al 130 claro en realidad mi meta me encantaría ya que esta cuenta evidentemente es prolífera de bad a magmas me encantaría como tener en la defensa del pvp 3 bad a magmas al 130 va aumentó puta cara no y pondría de hecho pondría como uno con dos runas de fuerza y una de velocidad y todos los otros con unas de velocidad no 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 uno con bueno no importa déjenlo déjenlo momento de idiote luego voy a pensar el runeo de esos super bad a magmas a ver y vamos a terminar de recoger esto y vamos a atacar que de hecho la guerra está por terminar y estaban todos ahí medio con el culillo en la mano diciendo que no íbamos a ganar que no íbamos a ganar que no íbamos a ganar pero acá viene su baby dicta hacer los últimos ataques que obviamente voy a tratar de atacar a los más fáciles porque la guerra depende de mí y no da perderla no también me queda un ataque para hacer ya ganando tres monedas más en un ataque pero último momento y bueno esperamos a último momento a ver si no me equivoco debe faltar como una hora aproximadamente a ver a ver a ver a ver a ver a ver lo que carga vamos macho ocho meses para abrir la guerra es porque es la primera vez que entro creo yo que debe ser por eso entre que carga mi equipo y todo pues opa estamos perdiendo por una moneda así que voy a empezar atacando de atrás para adelante porque así me aseguro de que voy a ganar o por lo menos me aseguro que saco varias monedas al principio lo que sí voy a hacer es dejar este por ejemplo que tiene 12 bueno que está bastante bien con razón no lo atacaron vamos a dejar para lo último que quiero dejarle a mi otra cuenta también no no voy a empezar atacando porque se me gastaron me pegaron una gastada donde está donde está el cabrón donde está el cabrón no me acuerdo quién fue tenía un ultra voto ingénica tenía un ultra voto y uno de estos que da doble daño como cuál es el que da doble daño joder no me acuerdo este este cabrón este cabrón yo me metí de confiado con la otra cuenta yo sabía que ellos atacaban primero pero ninguno me podía hacer nada en la otra cuenta tenía monstruos subidos de rango y dije que es lo peor que puede pasar pues lo peor que pudo pasar es que la lux aura le dio doble daño al ultra voto y el ultra voto me clavó un especial y me ganó fue increíble la verdad mala suerte no donde así que bueno vamos a arrancar con no vamos a ir muy sobrados no vamos a ir muy sobrados vamos a arrancar acá con es que aquí no tengo un monstruo de efectos a ver acá acá si tengo un monstruo de efectos tengo podríamos ir con timereon podríamos ir con timereon y jugar a la segura que llevamos a scrap aunque en realidad me gustaría más llevar algo con grupales a ver ahí será no no me parece que es mucho eso no quiero exagerar ese es el tema no quiero exagerar porque tengo que hacer todos los ataques y de hecho miren tengo para hacer un ataque con esta un ataque con bella un ataque con taiga o sea que ahí tengo tres y luego voy a tener que ver ver qué hago porque a ver para recuérdenme yo creo que así es que así voy muy sobrado a ver es que llevo dos monstruos de velocidad individual el metalhead tiene 5000 de velocidad vamos que no es tanto porque ya el timereon tiene más o sea que no 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 vamos a cambiar el equipo vamos a ponerle alguien que tenga otra grupal es que no tengo aquí con grupales este cabrón pero no creo me va a faltar daño porque aquí tenemos a cuatro mil doscientos cuatro mil doscientos cinco mil sesenta y cuatro y nosotros vamos primero yo creo que va bien y nos fiamos del daño de rox en que si bien no es mucho en teoría ellos no podrían atacar a ver vamos a ver qué pasa porque ya veo que pierdo y me dicen como trajiste un épico ahora bueno macho bueno lo primero que vamos a hacer es parar a este cabrón no me acuerdo si el trabajo tiene ataques con cero de cooldown pero por lo cual lo voy a parar voy a parar más que nada porque como me la lío en el otro ya empezamos mal recuperaciones activadas donde no recarguen los tres estoy en la verga vamos macho pasamos bien una bueno tampoco me mataba al otro así que bien entonces ahora bien yo creo que esto es lo más recomendable sí porque les voy a poner ese estado negativo o no y los estados negativos vamos macho si los de es increíble porque ni siquiera respira profundo espacio tiempo lo malo es que el espacio tiempo se le va a ir al al épico que me parece raro que no vaya al épico antes pero bueno y aquí lo que podemos usar es luna llena entonces tendría mucho daño el rox en ahora y por lo menos nos curamos un poco ese timere bien recarga nos vuelve a meter gloria pero falla y éste también debería de recargar bien me 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 dejó a no porque éste es el que trae los estados negativos y seré subnormal ya la cagué ya la cagué a ver esto quita 15.000 bueno vamos a ir con esto joder y falla en el defecto madre mía bien y ahora con timereon vamos a recargar bueno no estuvo tan mal no estuvo tan mal qué cabrón bueno el épico era un sacrificable era un sacrificable y se ve como es que se dice se ve como que se ve recompensado no o sea como que va bien porque no tenía muchos monstruos de luz y tengo que hacer los 5 ataques del tirón o sea que en realidad ahora lo que podemos hacer es directamente recargarle y va a ser ecualizador pero ya le quitamos el turno bien ahora vamos nosotros y volvemos a usar recuperaciones desactivadas que ya sabemos que ninguno de estos dos tiene ataques con 0 de cooldown así que en teoría deberían de recargar otra vez bueno este cabrón se muere en teoría no tendría que vamos a magnetizarlo no solamente por el magnetizado sino por la lubricación de motor así ahora directamente con el individual lo matamos vamos que tampoco esperaba que siga vivo el épico pero este combate si lo hubiese acertado bien a los ataques y hubiese usado primero el que da la lubricación de motor con roxen seguro yo creo que nos hubiese ido mejor vamos a espacio-tiempo no porque el especial no tiene tanto daño o sea que usar por más que tire el especial joder bueno eso no me lo vi venir directamente uff vamos a usar el especial ahí bien bien perfecto bueno metimos dos monedas bastante bien creo yo bien perfecto entonces ya vengamos lo que vendría a ser nuestra segunda cuenta la segunda cuenta así que vamos a arrancar por acá vamos a arrancar por acá y lo que vamos a usar ahora es full monstruos defectos porque ellos tienen mucha vida entonces vamos yo creo que con esto este equipo y aquí podríamos usar a bella van o podríamos usar a taiga porque este es el equipo más lento a ver porque ellos tienen bueno ellos tienen runas de vida ahí perdón de velocidad pero aún así tienen 4.000 4.100 4.100 nosotros tenemos 4.200 vamos a ir primero y si los noqueamos yo creo que los podemos noquear a los 3 porque este es endurecido inmune a la magnetización pues si yo creo que yo creo que este equipo va a ir bien más que nada como para no usar equipos muy a tope y ir un poco más tranquilo a ver si los noqueamos bien los noqueamos a los 3 y ahora simplemente nos vamos a tirar que acabo de darme cuenta acabo de darme cuenta que estuve flojo ahí porque taiga y terrorista ambos tienen lo que vendría a ser de estado negativo esta porquería como es el sangrado pero bueno yo creo que lo que más miedo me da de aquí es el taiga porque en la que empieza a tirarse evasiones me va a tocar los huevacios así que vamos a tratar de matarlo primero ajá que casi lo matamos sangrado bien lo que vamos a hacer es ya empezar a sangrarlos ahí está y ahora directamente lo que vamos a hacer es quemarlos también ya que estamos en realidad me convendría poseer al taiga me convendría poseer al taiga pero no prefiero quemarlos porque en teoría si lo quemo ya se muere así que directamente nos lo sacaríamos de encima este sujeto puede hacernos esa especie de ataque extraño que le da 3 turnos extra y no que si lo hacía también moría porque en 3 turnos extra la quemadura lo hubiese matado así que ahora tenemos doble daño usamos el grupal que por más que no saque mucho algo saca aquí de nuevo el grupal y esto ya estaría si no me equivoco si perfecto listo tenemos 3 monedas más metidas no fue tan difícil esto bien el que sigue tiene baja velocidad también así que vamos a darle ya le robamos 12 monedas de diferencia vamos bien que podemos usar aquí el flamerion podría o el hackster miremos usar hackster y aquí nos ponemos a flamerion y aquí nos ponemos a este que no lo uso casi nunca al señor light yo creo que con estos vamos sobrados siempre nos aseguramos de que 53 si de que nuestro monstruo de efecto vaya primero bien ya empezamos con la reliquia bien los hackeamos vamos a los 3 como que no hacen atales grupales cuando están hackeados ¿no? está bien eso eso es lo que me refiero grupales grupales joder que cuando la reliquia te juega en contra si no me equivoco este no tenía grupales así tiene un grupal pero que no hace nada y no yo creo que vamos no creo que dure no creo que dure tres turnos este sujeto pero no sé como para ir a la chorrada no más ahí de decir bueno ahora me centro en nosotros dos sabiendo que ese se va a morir solo o en el otro en el que queda máximo lanzallama quemadura como que tendría que 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 ponerle un poquito de ganas a mi flamerion ¿no? ¿ustedes qué opinan? porque veo que hace muy poco daño o sea pongo este grupal del 40% y veo que saca 8000 eso significa que tiene unas runas horribles debería de ponerle unas runas mejores al al flamerion sin duda los noqueamos bueno al de abajo no el de arriba ya está que la palma vamos a hacerle un individualazo a este así ya se muere o no vamos es que tampoco es tanto de poco te va a servir esa precisión macho puestos a hacer los grupales tuve que haber hecho al revés ¿no? pero bueno ustedes saben que yo soy medio que a veces como que me falla un poquito ¿no? porque el grupal lo tuve que haber hecho al revés primero me queda la pedajosa y luego el que el que quema ¿viste? pero bueno ahora que saque daño no tengo ninguno así que directamente vamos a meterles más estados así como pa 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 tenéis un montonazo de estados metidos así como muchos muchos estados ahí tenéis una una super lista y ya lo matamos porque ya no podemos jugar mucho más con él más que nada por el tiempo porque vamos grabando 15 minutos y todavía nos quedan un montón de combates así que bien tenemos otras 3 monedas perfecto vamos con el siguiente que tampoco tiene ninguna maravilla y aquí ya podemos empezar a sacar el equipamiento fuerte ¿no? o sea vamos con el no 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 ir con no ir con joder ese tampoco y el scratch joder ¿por qué me cambia la lista y me pone acá? ¿dónde está? aquí venga señor scratch que en un momento a usted lo utilizaba demasiado scratch podemos llevar podemos llevar al podemos llevar al VIP que siempre me dicen que no uso a los VIPs y aquí podemos llevar a Bella o a Demise vamos a llevar a Demise así le damos bastante o sea le damos ahí como protagonismo al VIP ¿no? así que ahí perfecto tenemos los 3 primeros turnos si no me equivoco sí porque nos damos fuerza del más allá y acá metemos un grupalazo que este grupal para los que recuerden el VIP del principio lo cambiaron porque antes este grupal enterraba la espada en el piso no sé ni cuándo lo cambiaron me acuerdo que un suscriptor me dijo que si fuese por mí yo no me hubiese dado ni cuenta opa casi hago mal el ataque casi bueno ese cabrón no murió perdón no se poseyó mal ahí ¿no? en vez de atacar al que no estaba poseído ¿no? como que te quedaste un poquito gordo bien vamos a sangrar a este cabrón perfecto nos no quedan a Demise pero como tiene tanta velocidad tiene dos turnazos seguidos ahí yo creo que con eso ya estaría muerto y por hacer un poco ahí el coñazo lo que podemos hacer podríamos matarlo podría matar sí vamos ¿qué me puede pasar? vamos a jugar con los estados negativos a ver qué pasa eso fue veneno no no ni mierda ¿por qué no fue veneno? bueno listo ahora vamos a desquitar toda no sé cuál ataque será ahora porque alguno tiene que clavar la espada en el piso este sé que no este tampoco a ver este pues no ya no clava la espada en el piso no se estafó estaba muy chulo la verdad porque clavaba la espada en el piso y salía como del suelo enemigo a toda la luz para arriba y sí porque si salir del suelo para abajo eso no puede ser bueno ya está listo y acá tenemos el último ataque que estos tienen unas runas malísimas encima tienen runas de vida y acá nos ponemos toda la artillería opa acá no tenemos mucho para poner quién se vamos a llevar a Holter ahí en plan ahí porque en realidad aquí a ver qué tenemos saquemos Polarici tengo que poner runas a Polarici saquemos aquí a pasear a este muchacho a Rolf que no lo uso jamás y aquí ponemos a Scrap Warrior no sé si llegará a atacar el Rolf yo creo que sí porque es el que tiene sí me gusta usar el que da los estados negativos aleatorios ahí solo porque me encanta ese lo que sea que sea que tire ahí está bastante chulo bueno me parece que tuve que haber usado Total Blink pero bueno no pasa nada porque uno de ellos está poseído así que ¡Bumba! tirate un grupo al sitio y matarlos a todos estaría genial ¡Perfecto! ¡Joder no se murió! esto es muy raro provoca mucho daño especial puede aplicarla al efecto de estado Illuminati cura el 50% ¿a quién? los efectos de curación son a mitad efectivos ¡Ah! esto es lo que antes ¿qué dice? elimina y bloquea cualquier escudo aplicado los efectos de curación son a mitad efectivos los ataques entrantes siempre darán en el blanco bien pero no vamos a usar este porque son los gatitos porque es muy chulo ¡Perfecto! yo creo que este monstruo se usa por eso nada más por las animaciones ¡Bien! pudimos meter 14 monedas de las 15 vamos a ponerlo acá saqué 15 igual listo 14 15 perfecto así que bueno como yo creo que va a quedar en 41 minutos y ahora voy a entrar a hacer los dos que me faltan de la otra cuenta así que son 6 monedas más y no creo que nos alcancen la verdad en 41 minutos así que bueno ya vales esto ha sido todo de momento por esta guerra ahora la editaré y la subiré ahora al momento así que el video que yo pensaba que iba a ser el primero del año de las reviews al final va a ser el segundo del año porque voy a subir este primero pero bueno ya cuando lo vean entenderán lo del primero y segundo del año así que bueno ya vales desde aquí un saludito espero que les hayan gustado los ataques llegamos justo a los 20 minutos de video así que lo que venimos siempre manejando siempre en esto de las guerras así que desde aquí poco más un saludito y los dejo en el bando ¡Gracias por ver! Hittin' no licks in the bank Legacy